MUEVE SE BOOM MUEVELO, MUEVELO, PIERDE EL CONTROL TU CUERPO ME PIDE CALOR NO SEX, NO SO TAKE IT EASY, BABY YA ACELERATE, YA ACELERATE, YA ACELERATE YA ACELERATE, YA ACELERATE, YA ACELERATE YA ACELERATE, YA ACELERATE, YA ACELERATE NO TE PARES, YA ACELERATE, YA ACELERATE, YA ACELERATE MUEVE SE BOOM, MUEVE SE BOOM Dándole duro al pro Llegamos los cubanos pa' robarnos el show Gracias por ver el video.